This is the remix, Mafia, out of the tracks, let's go, Danza Kuduro, Lutenzo, Array La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esa nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento de donde te empiezas La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, Danza Kuduro Baraça que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado, quiero ver mi ser futuro Baraça que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado O calento, ay hoy, ay hoy, ay hoy, ay ho, ay ay... O calento, é pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro, oy hoy, oy hoy, oy, oy, ay... Seja Fireňa, no Loero, ven a palanzar Kuduro, oy hoy, oy oi... Merente electrónico, el rey, Luchazo, ¿qué es lo que? Dímelo al cover, this is the remix La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Paranza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero beber shertuturo Paranza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado